Me disculpo con ustedes, muchachos, porque el panel opcional no lo he podido mirar. Y la verdad, yo pensé que tenía calificado el taller, pero no, no lo tengo calificado. Entonces, voy a dar máxima prioridad al taller y al opcional. Entonces, estén atentos. Vale, qué pena con ustedes, muchachos. La verdad, eso olvido. Yo pensé que ya había salido las notas del taller cuando revisé ayer y yo, ve, yo no he calificado eso. Entonces, voy a darle máxima prioridad a su taller y es porque hoy les voy a presentar el proyecto y el taller número 2, porque pues ya es hora. ¿Sí? Ya para, ya para finalizar. De hecho, voy a entrar con eso, ya que hay más gente. Bueno, y 18 de como 30 y peor la he matriculado, pues ya sé, ya hay público. Entonces, muchachos, les voy a presentar el taller número 2 y el taller, que prácticamente es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Como les prometí, el taller 2 y el taller, el taller 2 y el proyecto, pues van a estar muy, muy vinculados. Entonces, bueno, voy aquí a FLP, el semestre actual. Esto es aquí, este mouse. Y esto es junio, octubre. Bueno, el taller número 2 es este. Entonces, les voy a explicar. Ah, se me abre la otra ventana. Bueno, no importa. Entonces, les voy a presentar el taller número 2. Básicamente es un interpretador de un lenguaje que se llama Oblique. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este primer taller va, debe ser entregado máximo el domingo 13 de septiembre. Creo que es mala idea darles más plazo. Entonces, la idea es que lo hagan hasta ese día, porque esta es la primera parte del proyecto final. Muchachos, la recomendación especial es que ustedes, no, sí, para todos, no, eso no va a pasar. Entonces, lo que va a pasar con este taller es que el proyecto es la continuación. Entonces, la recomendación, la gran recomendación, muchachos, es que los grupos que se hagan en este taller, hagan también el proyecto, pues para evitar malos entendidos, porque, pues, si se separa un grupo, si se intercambian miembros, pues podría pasar que el chequeo de copia diga que hay dos proyectos iguales y entraríamos como en unas discusiones malucas. Entonces, muchachos, la recomendación es una recomendación, pues, así como muy fuerte, es de que, por favor, traten de que el grupo del taller y el grupo del proyecto sean el mismo, ¿vale? Bueno, muchachos, la misma regla, ya saben, la regla de penalización por retraso, bueno, entregar el código fuente organizado, todo eso. Y, bueno, lo mismo de siempre. Entonces, bueno, muchachos, Oblica es un lenguaje de programación interpretado que soporta la programación orientada a objetos y tiene una estructura de paso de parámetros por valor. La sintasía y la semática de Oblica es descrita a continuación. Bueno, ahí está la convención en Backhouse Now. Entonces, esta es la convención. Yo creo que voy a agrandar esto un poquito para que no aparezcan estos símbolos que de pronto los confunden. Esperen yo agrando la margen para evitar eso, porque sí, de pronto el símbolo los confunde y piensan que van en el símbolo de Enter. Entonces, voy a bajar un poco las das a 1.5 y a 1.5, para que se vea bien el recuadro. 1.5 y 1.5. Vamos a ver si mejora. Listo. Ahí debería de mejorar. Efectivamente, quedó. Uy, ¿qué pasó? Bueno, voy a hacer una corrección luego acá. Parece que tengo unos problemas con unos escapes, pero bueno, solo arreglo. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué pasa? En este lenguaje de programación, pues un programa es una expresión. Una expresión puede ser un bool expression. Un bool expression, ¿qué es? Verdadero o falso, ¿cierto? Lo normal. O una primitiva booleana con una expresión o un operador booleano. Ese estar, ese estar de acá me molesta. Esto acá tiene, esperen, yo miro. Ese es el escape. Ya. Entonces, yo los escapes. Bueno, eso tengo que arreglarlo. Pero bueno, ¿entienden que esto es una cerradura de clip? Esto es una lista separada por comas. ¿Se entiende? ¿Muchachos? Que eso es una lista separada por comas. No me había fijado en eso cuando lo compilé. Sí. Entonces, bueno. Entonces, acá es una expresión, una bool primitiva, pon unas expresiones separadas por comas, por aquí. Y un bool operador, que es una expresión booleana, que es separada por comas. Entonces, ¿las primitivas booleanas cuáles son? Pues son los de comparación, que tenemos mayor, menor, menor igual, mayor igual, o es, que es el igual. Y tenemos los operadores booleanos, que es NOT, AN y OR, que ustedes ya conocen. Ahora bien, muchachos. Viene un identificador, que ustedes ya saben cuál es, un número, un carácter, una cadena. OK, es el retorno cuando se hace una operación de valor. Simplemente es OK. Eso es lo que va a retornar. De todo, OK expression, básicamente. Sirve para esas operaciones que son de efecto, más no de valor. Luego tenemos var, luego tenemos let, lettrek, tenemos el set, tenemos begin, tenemos el if, que el if hace tan y amiento. Tenemos los procedimientos. Y estos que ustedes ven acá, apply, met, object, get, send, update, and clone, son para objetos. Esos por ahora no los vamos a tocar. Y el for. Pero el for es una estructura común. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Identificadores, son secuencias, características numéricos que comienzan por una letra. Definiciones, que comienzan con let, lettrek o var. Seguir una lista de ligaduras o expresiones. Y en expresiones, obligan casi todas las expresiones sintáticas son una expresión y todas las expresiones producen un valor. Entonces, así hagamos el, pues vamos a producir ese OK. Es lo que dicen acá. Las expresiones pueden ser identificadores, datos, constructores y operaciones. Y los comentarios van a comenzar de esta manera. Van a comenzar con paréntesis, asterisco, y cierren con paréntesis, asterisco. Eso les toca a ustedes hacerlo en la expresión, en la parte de especificación léxica. Luego tenemos las constantes, que son true, false, los enteros, pues ustedes ya saben cómo son, los caracteres, las cadenas, y OK, que es el valor vacío. Ese valor que retorna es como el void. Ese valor que retorna una operación de efecto. Perfecto. Tenemos los operadores, no, and y or. Tenemos operadores de enteros, que es más, menos, por, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual, y es. Básicamente el ese es el igual. O sea, este es igual a ese. Y la operación de texto que tenemos, la concatenación, que es con amperes. Preguntas hasta aquí, muchachos, de esta primera parte. ¿Debo corregir ese problemita de la gramática? Eso lo hago ahorita cuando termine la clase. Me falta colocar un escape en látex para que me muestre la anotación. Es un pequeño problema que tuve ahí, que me olvidó colocar una línea de código. ¿Quieren preguntar hasta allí, muchachos? ¿De lo que es esto? Vale. Eso, pues, naturalmente ya lo saben hacer. Bueno. Y los objetos, eso lo explicaré ahora. Y tenemos la estructura de control. Tenemos var, que va a crear, introduce una colección de valores actualizables. Es decir, yo esto, cuando hago un var, yo puedo, cuando bajo una, o sea, hagan de cuenta que es el mismo led, pero el led le cambian por var. Entonces, var in. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, yo puedo setear esos valores. O sea, yo puedo hacer set, por ejemplo, set x1 igual a tan. Bueno, si eso se hace por var. ¿Cuál es la diferencia ahora con led? ¿Qué led no permite actualizar? Si yo intento hacer un set, algo de un led me debe producir un mensaje de error. Y en ledtrek me introduces una colección de procedimientos que tampoco son actualizables, recursivos. ¿Vale, muchachos? ¿Hasta ahí bien? ¿Cuál es la diferencia entre led, var, led y ledtrek? Provo, otra vez de forma rápida, por favor, que es que está distraído. Ok, le dices, esto es muy chistoso. El var produce una colección de variables, identificadores, que puedes actualizar, que le puedes cambiar el valor. Luego, led produce lo mismo, pero esos valores no se pueden actualizar. El ledtrek es una colección de procedimientos que tampoco se pueden actualizar o tampoco puedes hacer set. Entonces, esos procedimientos son recursivos. ¿Var tiene la misma estructura de los otros dos? Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Correcto. Sí, lo que hace var, hace lo mismo que led, que vea variables, las agrega al ambiente, pero hay una diferencia. Que las variables que creas con var, las puedes actualizar. Las variables que creas con led, no las puedes actualizar. O sea, si intentas setear una variable que ha sido creada con led o ledtrek, debe lanzar un mensaje de error. No puedes actualizar eso. Porque no permite. ¿Vale? Eso es como lo diferente que tiene este lenguaje. Hay unos que permiten actualizar y hay otros que no. Bueno, tenemos el tema de la asignación, que es el tema del set. Tenemos secuenciación, que permite ejecutar más de una. Eso ya lo vimos. Tenemos procedimientos y métodos. Los procedimientos se declaran igualito que en nuestro lenguaje que vimos en el curso, pero pues la única diferencia es que tienen en el final. Y los métodos se declaran así. Los métodos son de objetos. Vale, pero por ahora no entremos en el tema de objetos. Tenemos los condicionales que tiene esta estructura. If, then. Else, if. Then. Else, else. Else, if. Else, if. Y termina con else. ¿Listo? Bien. Esto es at su n. Te voy a corregir allí. Y tenemos los iteradores que son el for. Vale. Todo eso en sí es el proyecto final. Todo eso. Pero vamos a empezar el proyecto de una vez. ¿Qué les voy a pedir en esta primera entrega del proyecto final, que es el taller 2? Primero, definiciones léxicas y gramaticales. En el caso de deben hacerlo todo, así no lo vayan a usar. Por ejemplo, lo que son el for, el logic, el sen, todo lo que tiene que ver con objetos, ustedes sencillamente lo declaran, pero no hace nada. Puede volver un cero y ya. Ustedes, por ejemplo, cases, expresión, tal. Y cuando llegue a object expression, recibe los parámetros y vuelve un cero. Por ahora. La idea es que ustedes completen eso para el proyecto. Si es clara la idea, muchachos, que a partir de lo que usted, por eso les dije que era importante, que ojalá, en lo posible, los grupos que se hacen en este taller sean los mismos grupos que están en el proyecto final porque es una continuación. Ya saben, pues, que yo utilizo el software anticopia. Entonces, obviamente va a saltar un error si encuentras dos cosas muy parecidas. Entonces, por favor, traten de tener que evitar que tengan que darme explicaciones o cosas así malucas. Y pues, también para mí es maluco. Entonces, ojalá se pase eso. Bien, muchachos. ¿Qué más les toca hacer? ¿Todo esto es a base de lista o data tag? No, con el CLGM. O sea, es data tag. O sea, hacen la lista y la meten al CLGM y bla, 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 bla. Ah, bueno, bueno. Funcionamiento de los operadores de texto, bolivianos y enteros. O sea, las constantes. O sea, yo meto hola, me aparezca hola. Ejecuten el IF, o sea, que funcione. Planteamiento del ambiente y funcionamiento de estructuras de control. La idea es que funcionen el BAR y el LED. El LED3 todavía no va. LED3 va en el proyecto. Aquí voy a volar el LED3. Solo BAR y LED. Y, bueno, y pues a mí me interesa aquí es ver cómo plantean ese ambiente. Porque ese ambiente tiene que condicionar dos cosas. Lo primero es que existen valores actualizables y que existen valores no actualizables. Y eso tiene que reflejarlo el ambiente. ¿Sí? Juan Pablo, cuando termine la explicación, te la atiendo. Entonces, tiene que tener varios valores que puedan actualizarse y usted tiene que darse cuenta a través del ambiente. Y valores no actualizables. Que se declaran con LED y, bueno, en su caso, cuando hagan el LED3. Bien. Y, finalmente, procedimientos. Entonces, hasta aquí se pide. Yo voy a pedir hasta procedimientos y su funcionamiento. Hasta aquí se pide. Ya el proyecto final, ahora demuestro que sigue. Por favor, muchachos, colocar en comentarios tres ejemplos para poder probar fácilmente su código. Si no me incluyen los ejemplos, pues puedo usar los míos y puedo encontrar una situación donde eso falle. Más fácil potencialmente, pues con sus ejemplos usted sabe que funciona y pues más le puede ir mejor. Entonces, por favor, muchachos, es súper, súper importante que ustedes coloquen los ejemplos. Ejemplos de funcionamiento, lo colocan en una cajita de comentario ahí y ya es lo que tienen que hacer. Para el caso de las expresiones que no se usan, déjelas declaradas. O sea, yo puedo declarar un objeto, pero no va a funcionar. ¿Sí? Porque aún no está implementado. Y esas se les coloca cero o coloque hola, lo que quiera. No tienen que funcionar, pero las tiene que dejar declaradas. ¿Para qué? Para que en el proyecto sencillamente se dedique a completar. Es la idea que usted se dedique a completar. Entonces, muchachos, no sé, me parece que el taller lo pueden hacer de aquí a 15 días. Bueno, 13 días. Creo que el tiempo está bien, porque pues ya la mayoría de cosas lo saben hacer. Y ya del 13 al 28, ustedes agregan el tema de objetos. Y ya eso sería todo. Agregan. Por eso dejé el 13 para acá, porque pues si no hacen objetos, pues que no vayan a sacar tan bajito el proyecto. Entonces, deben hacer el 13, deben hacer el for para, y deben hacer objetos para el último. Para que no les quede, pues, para no, en caso que no hagan objetos, pues no les quede mala la nota. Bien, muchachos. Pregunta sobre este taller número 2. Juan Pablo, naturalmente sé que hay cosas que se van a parecer muchísimas, pero hay otras cosas que sé que no se pueden parecer. Ustedes van a hacer, por ejemplo, procedimientos auxiliares para que las cosas funcionen. Yo sé que la estructura de Level Expression, la especificación lérgica y gramatical, eso va a ser prácticamente lo mismo para todo mundo. Pero, cuando ustedes programan, yo me doy cuenta. El taller vale 10% de la nota final, porque el primer taller es 10%, que para los que llegaron, qué pena. La verdad, había olvidado que pensé que había calificado ese taller la semana pasada. Me di cuenta ayer que no, y lo va a dar máxima prioridad para que tengan la nota rápida del primer taller. Lo lamento, muchachos. La verdad, se me pasó. Y este, pues, es el otro 10%, porque los talleres valen 20, y apenas son 2 talleres. Entonces, pues, 10 el primero y 10% el segundo. Y, pues, 20% del proyecto. Obviamente, el proyecto vale 30, porque, pues, incluye ese. Entonces, esto es como una primera entrega del proyecto final. ¿Vale? Entonces, muchachos, entonces, más preguntas hasta aquí. No, profe, de hecho, la pregunta mía y la duda era de la calificación del taller, pero ya la respondiste. Sí, la verdad, se me olvidó. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Ayer pensé que la semana pasada había calificado eso. Cuando vengo a ver hoy, es eso. Y la asistencia, ¿no? Eso nunca se calificó. Eso no, no. Muchachos, ustedes están aquí porque, pues, tienen un computador y pueden, básicamente. Entonces, de pronto, la gente que no se puede conectar, pues, de pronto descarga o es en el celular de algún amigo. Entonces, pues, no es justo pedir presencialidad en virtual y pedir presencia en virtual desde mi punto de vista. Y, pues, tampoco piden presencial porque, pues, muchachos, ustedes son los que están estudiando esto por elección propia. Ustedes son los que quieren ser ingenieros de sistemas. No hay que obligarlos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Profe, ¿para qué fecha está estipulado el segundo parcial? Ya, ya, justo iba a entrar en eso, Juan Pablo, antes de, pues, cierro el taller 1 y les muestro cómo están las fechas. Ok, profe. Dale, muchachos. Entonces, es claro lo que tengo que entregar en este taller. Yo se lo subo ahora a la noche. Entonces, obviamente tengo que corregir esto aquí, que tengo que colocar un comandito para que me aparezca en notación, notación, pues, matemática. O sea, esto es un escape. Lo que pasa es que el LATES, que les puedo explicar, LATES aquí, yo meto el código directamente dentro de un ambiente que aquí se llama, el ambiente se llama LCListing. Él me lo muestra como en código. Y lo que pasa es que yo no puedo escribir aquí el lenguaje matemático. El lenguaje matemático en LATES se escribe con signo de, signo peso. Entonces, ¿qué pasa acá? Realmente eso va a quedar un asterisco elevado con una coma. Y yo había puesto que el escape, o sea, el escape es que yo pueda meter código matemático era paréntesis asterisco. Entonces, por eso no me apareció. Pues, ahí le explico, pues, cuál es el problema técnico. Yo tengo que agregar aquí en la compilación algo, una cosa que se llama Skype Insight y meter eso. Pero, bueno, entonces eso lo haré más tarde. Eso es lo que me hace falta acá. A mí me encanta LATES porque, pues, básicamente yo reuso mucho eso. Bueno, muchachos. Entonces, ¿más preguntas sobre el taller número 2? Es el taller entre 15 días, ¿no? Sí, señor. Es la idea. Pónganse a trabajar desde hoy. Dígame. Una pregunta con lo del E3. El E3 se implementa la gramática, pero abajo en la evaluación. ¿Qué se va a dar? Lo colocas cero. Le colócale, por ejemplo, acá. Por ejemplo, si tú tienes, mientras abro el Dr. Rackett, responde. Entonces, muchachos, vale. Queda pendiente la pregunta de John Edison. ¿Alguna otra pregunta mientras abro el Dr. Rackett? Ah, ya abrió. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso del E3 acá? Vamos a ver si interpretador asignación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí tengo el interpretador. Entonces, por ejemplo, acá van a evaluar expresión. Entonces, por ejemplo, este es el E3, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No hace nada. ¿Qué es no hacer nada? Sencillamente, ¡ay! Devuelve cero. Y ya. Entonces, yo si hago un E3, devuelve cero. Porque no hace nada. Pero tiene que estar esta parte declarada. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. Claro, para el proyecto. Sí. ¿Y en el proyecto usted qué hace? Lo completa ahí. Ya lo implementa. Sí. Y señor, correcto. O sea, la idea es que sea muy suave la transición del taller al proyecto. Ese es el objetivo. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre el taller número 2, que es lo que estoy pidiendo acá, entonces seguiría con el proyecto final. ¿Y el proyecto final qué es? El proyecto final es lo siguiente, muchachos. De todos modos, tengo que corregir también, tiene que tener el mismo error que tiene, por no haber colocado esos escapes. Entonces, bueno, es la misma vaina. Es exactamente copy-paste el taller. Y ahora les voy a explicar lo que es del proyecto. Entonces, muchachos, lo primero de este es que el objeto es una colección de campos. ¿Cierto? Básicamente, donde ustedes tienen, pues, las variables del objeto, x1, x2, x3. Recuerden que los objetos tienen variables. Y los campos también pueden ser, pueden ser, o sea, pueden ser variables y pueden ser métodos. Entonces, acá hay un ejemplo, más adelante, de cómo se declara un método. Entonces, por ejemplo, tenemos el objeto m, que tiene un método. ¿Sí? Y es lo que hace este método. ¿Sí? Entonces, el método es un procedimiento que está dentro de un objeto. Y utiliza las variables del objeto. Este, por ejemplo, es una declaración. Miren acá, el método. Y acá hay otro objeto, una calculadora. Miren qué. Eso, los campos pueden ser variables o pueden ser métodos. Entonces, puede ser cualquiera de las dos cosas. Y yo, ¿cómo sé el valor de un objeto? Pues, calc.arc, me devuelve el cero. Y sen, con calc, pues, me va a ejecutar eso. Entonces, miren acá. Sencalc.reset. ¿Qué va a hacer eso? Va a ejecutar el método reset. Eso es lo que va a hacer acá. Entonces, esta es la idea, muchachos. Esta es la idea de esta ejecución. Por ejemplo, o miren acá. Entonces, por ejemplo, este ya es con el for. Lo que va a hacer este método, básicamente, es tomar el, básicamente, es tomar esta, bueno, va a hacer esta operación. Y nos va a retornar el último valor, como vimos en la, como vimos acá. Eso sería lo que deben de implementar. Entonces, voy a explicarle más. Para declarar un objeto, muchachos, voy a utilizar la palabra object. Para obtener el campo de un objeto, voy a utilizar get identificador punto identificador. Por ejemplo, get objeto punto x. Me devuelve el valor x del objeto. Sen identificador punto identificador. Y le mando las expresiones. Objeto, por ejemplo, calculadora punto sumar 1,2. Update me va a permitir actualizar el valor de un campo de un objeto. Y tengo clone, muchachos, tengo clone. Bueno, este número se coló aquí. Este clone lo que va a permitir es copiar un objeto. Sí, es muy similar al clone de Java. O sea, yo tengo un objeto. Entonces, por ejemplo, calculadora es igual a objectal. Y luego digo, calculadora copia es igual a update calculadora. Perdón, clone calculadora. Entonces, ¿qué va a hacer ese clone calculadora? Me va a copiar el objeto a la otra variable. Y quedan totalmente independientes. Entonces, esta es la parte. ¿Qué les va a tocar hacer en esta segunda parte del proyecto? Por otra parte, ustedes van a tener el letrec para el proyecto. Por eso lo puse acá, en caso de que el objeto no se les dé, pues alcancen a hacer el letrec y el for para que no les quede tan bajito. Entonces, el letrec y una colección de procedimientos es exactamente lo mismo que en el curso. Entonces, exactamente lo mismo. De hecho, pues es casi lo mismo. Entonces, bueno, ahí tienen de procedimientos no actualizables. Ahí no se pueden dejar actualizar. Es el chiste. También van a hacer en el proyecto asignación. Asignación, pues, tiene la posibilidad de cambiar variables. Recuerden que hay actualizables y que no hay actualizables. Tengo secuenciación con el begin, que también vimos hace dos semanas. Y, bueno, entonces, ¿cómo es? 25 puntos, secuenciación y asignación. Ahí debo colocar el letrec. Vale. Ahí me falta, ahí me falta colocarlo. Bueno, valdrían entre los 3, 50%. 50% sería letrec, secuenciación, asignación e iteradores. Ahorita voy a hacer la modificación. Van a que, voy a ponerle unos 15 puntos al letrec y le quito los puntos a los otros dos. Luego vienen objetos. 15 puntos, representación y creación. ¿Cómo representan los objetos? Eso lo veremos ya, creo que la otra clase. O dentro de los clases. La última clase. Luego, 20 puntos, invocación de métodos y selección de campos. Y, finalmente, 15 puntos, clonación. Entregue pruebas con 3 objetos que cumplan algún propósito específico y genere al menos 3 objetos clonados. O sea, que coloquen ejemplos, pues, para facilitar la revisión. Es claro lo que toca hacer en el proyecto final. Ah, bueno, y la fecha. Fecha inamovible, muchachos, porque se nos acabó el tiempo. 27 de septiembre. Entonces, pues, ¿qué es la ventaja con esto que estoy haciendo así? Pues, que ustedes comienzan desde hoy. Comienzan el proyecto. Es la idea. Empiezan con el taller 3 y, pues, el proyecto es completar esa parte. Creo que es lo mejor que puedo hacer dada la situación. ¿Listo? Naturalmente, muchachos, este proyecto debe ser sustentado. Aquí está. Este proyecto debe ser sustentado y cada persona obtendrá una nota entre 0 y 1. La cual se multiplicará por la nota del proyecto. Por favor, necesito al menos micrófonos ese día. Recuerde que no presentarse la sustentación le hará una nota del proyecto de 0.0. Este proyecto tiene 3 entreganos, aquí no va, realmente son 2. Entonces, sería eso, muchachos. No sé, los escucho. Los escucho, muchachos. Yo creo que con respecto al parcial, el segundo parcial, ¿cuándo sería, perdón? Ya voy a eso, pero primero el proyecto, para cerrarlo. No, con cuestión del proyecto, ya no está bien. No, 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 no anda heavy. De que ya el proyecto lo comienzan hoy mismo. La idea es que hoy mismo lo comienzan. Bueno, y las demás materias, pero hoy que hay proyectos también de otras cosas. Sí, no, pues, o sea, muchachos, les coloqué realmente un proyecto muy tranquilo, con fases. ¿Más preguntas, muchachos? Sí, cuando lo revisen empiezan las dudas. Entonces, muchachos, por favor, desde hoy, yo les subo más tardecito ya el proyecto con esas correcciones ahí en la gramática, pues que fue una vaina de látex que se me pasó. Y ya. Igual este proyecto sale, muchachos, este proyecto sale, es bastante fluido. Este proyecto sale. En el peor de los casos, no he entregado objetos. Listo. Pero antes de ir a la fecha. Sí, muchachos, yo entiendo eso, pero pues también entiendan que tengo que evaluar yo también. Por eso les estoy colocando así, por fases, para hacérselo más suave. Ya tengan que administrar bien el tiempo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, yo entiendo que ustedes están llenos, pero los finales de semestre siempre son iguales, muchachos. De todos modos recuerden, pues, que son grupos de tres, pues pueden repartirse la carga. Ustedes saben cómo es. ¿Vale, muchachos? ¿Puedo continuar? Bueno, entonces, bueno, ya con esto, pues ya cierro el tema de evaluación de este curso. Bueno, muchachos, ¿cómo están las fechas? Las fechas están así. Hoy es primero de septiembre. Después de hoy, o sea, finalizando la clase de hoy, nos quedan dos clases. El 22 es el segundo parcial. El 29 es el examen, es la sustentación de proyecto. Y el 6 es el segundo opcional. Lastimosamente no me puedo pasar de esas fechas porque tengo contrato hasta el 10. De hecho, el 10 yo cierro ya con todo. Está la semana 18. Yo hasta el 10 puedo sacar notas. Entonces, eso es, muchachos. Así están las fechas. ¿Me reconozco las fechas, por favor? Tenemos hoy es primero. Nos quedan después de hoy dos clases más. El 8 y el 15. El 15 es la última clase. El 22 es el segundo parcial. El 29 es la sustentación del proyecto. Y el 6 de octubre es la, el segundo examen opcional y ya, cierre total. Entonces, muchachos, les, con respecto a lo de Coursera, el supuestamente ahí está el 30 de septiembre. Si esa fecha se aplaza, muchachos, máximo, 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 puedo aceptar hasta el 4 de, hasta el, hasta el, hasta el 4 de, de octubre. ¿Por qué? Que suban los certificados para hacer cierre del curso. Tengo que hacer cierre del curso. Entonces, los que tengan medio hecho los cursos de Coursera, por favor, vayan enviando los certificados, porque yo ya cierro el foro. Ya después del cierre del foro, ya no acepto más, muchachos. Me deben entender, pues, que tengo que hacer cierre de las notas. Tengo que hacer cierre. ¿Listo? Tengo que hacer un cierre. ¿Vale, muchachos? ¿Pero que tengo la letra parcial, 30? 30, 30, 20, 20, así estamos. 30, 30, 20, 20. Así estamos, muchachos. ¿Listo? Bueno, sí, no, muchachos. Lamentablemente, las fechas ya están así. Recién, digamos, que yo me he podido como adaptar también un poco a la metodología virtual. Ya, por ejemplo, pues, si ya hay otro semestre así, yo creo que la mayoría de profesores ya nos acomodaron mejor. Porque, pues, sí sentí que nos tomaba mucho tiempo en el primer taller. Pero, ok, ok, no pasa nada. Entonces, bueno, ya supongo que si ustedes ven el próximo semestre, al menos al principio así, pues, ya supongo que será mucho mejor. Ya los profesores estarán acostumbrados. Recuerden que los porcentajes son 30, 30, 20, 20. 60% de trabajo individual, 20%, 40% de trabajo grupal. Eso es lo que les había dicho al principio. ¿Listo? Vale, muchachos. ¿Algún? ¿Ya? Bueno, ya está aclarado todo este asunto. Entonces, muchachos, pues, ahora vamos a seguir con este tema de acá. Que yo les había mostrado el tema de asignación de variables. Eso ya está hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora paso de parámetros. Tenemos paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Por valor es lo que hemos estado haciendo. Por referencia.